buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu honor 50 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado batería aquí tenemos porcentaje de batería cuando pulsamos en esa pestaña aparecen dos opciones que podemos mostrar el porcentaje junto icono de batería dentro de icono de batería yo voy a elegir una de esas dos opciones y con eso como puedes ver aquí arriba el porcentaje se muestra y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario suscribirte a nuestro canal